participativos y de trabajo colaborativo en comunidades educativas y con distintos actores sociales. El día de hoy presenciaremos dos momentos. En primera instancia, la presentación general de la obra por parte de las instancias coeditoras, la UNESCO y la Fundación Alberto Bayer. Posteriormente, tendremos un panel sobre la experiencia del modelo social con la participación de autoridades educativas. Y para dar inicio a este programa, escuchemos el siguiente mensaje de bienvenida de Alejandro Bayer, presidente de la Fundación Alberto Bayer y de Grupo BAL, quien nos comparte un emotivo mensaje. Adelante con el video, por favor. Como presidente de la Fundación Alberto Bayer, les doy la más cordial bienvenida a este encuentro que nos llena de orgullo y satisfacción. La presentación de nuestro modelo social es resultado del enorme esfuerzo de diversas instituciones y de muchas personas que de manera colaborativa y responsable han trabajado con entusiasmo para contribuir a fortalecer el ejercicio pleno del derecho a una educación de calidad en nuestro país. Don Alberto Bayer, mi padre, creó la fundación que lleva su nombre, convencido de que la educación es un poderoso instrumento que ofrece a niños, niñas y jóvenes la posibilidad de ampliar sus oportunidades de bienestar y de desarrollo, como expresó en sus propias palabras. Hoy me corresponde a mí no sólo darle continuidad a este valioso legado, sino sobre todo impulsar con fuerza y vemencia este proyecto tan querido por don Alberto. Esta iniciativa que ante todo busca atender puentes de colaboración entre distintos actores sociales para ofrecer mejores opciones de educación pública a nuestra niñez. Si la fundación nació con este espíritu, la realidad nos ha ido presentando grandes desafíos. En 2017, por ejemplo, ante los terremotos que provocaron graves daños en las escuelas públicas de las regiones centro y sur del país, la fundación se vio apremiada a ofrecer una propuesta pertinente frente a la emergencia nacional. No se trataba de emprender acciones coyunturales, sino de plantear una propuesta sostenible, integral y que resultara en una aportación real y consistente con las necesidades de las comunidades educativas de México que en ese momento se encontraban en una situación muy vulnerable. En este marco se concibió el modelo social con una iniciativa de acompañamiento a las comunidades educativas para que mediante la creación colectiva de hábitats educativos, el espacio escolar se constituyera como un lugar seguro, incluyente y propicio para el aprendizaje, la convivencia y la integración comunitaria. En la práctica, el modelo social comenzó a actuar en dos dimensiones. Por un lado, en la reconstrucción y el desarrollo de infraestructura física educativa digna y segura. Y por otro, en la organización de procesos de formación individual y participación comunitaria para la mejora continua y el bienestar colectivo. Si bien, en el 2020 y 2021, durante la pandemia de COVID-19, las escuelas se quedaron vacías, la Fundación encontró la forma de avanzar en sus propuestas mediante la creación de alianzas entre los sectores público-privado, que fue una de las claves para cumplir con sus propósitos. De esa manera, para finales de 2021, se inauguraron las primeras dos escuelas nacidas de este modelo social, ambas en el Estado de México. Así es, como contra viento y marea, la Fundación ha trabajado con un compromiso inquebrantable en favor de la educación pública de México. Esta es la mejor prueba de que con la suma de esfuerzos entre gobiernos, sociedades, empresas, centros educativos y de investigación, es posible alcanzar objetivos compartidos y resultados tangibles. Por estas y más razones, quiero agradecer a todas las personas y a las instituciones que a lo largo de estos años se han comprometido con la propuesta de la Fundación Alberto Bayer. En especial, quiero destacar el papel que ha desempañado la UNESCO, por una estrecha colaboración y gran disposición. Asimismo, agradezco a la Secretaría de Educación Pública y a sus distintas instancias, porque sin su apoyo para articular y favorecer la gestión interinstitucional, no podríamos estar celebrando estos logros. Por último, felicito entrañablemente al equipo de la Fundación por su perseverancia, su lealtad y su capacidad de trabajo. Sin duda, mi padre, don Alberto Bayer, tuvo la oportunidad de integrar un gran equipo para crear su legado. Nuestro deseo, mi deseo, es que la presentación de este modelo social no sea un puerto de llegada, sino un punto de partida para nuevos proyectos, para nuevos entornos, siempre a favor de la educación de calidad para los niños, las niñas y los jóvenes mexicanos, y en beneficio de sus comunidades educativas en su sentido más amplio. Que esta presentación también sirva de invitación a elevar anclas y zarpar hacia nuevos derroteros, a irradiar la voluntad de navegar hacia fines comunes, hacia proyectos compartidos con el objetivo de fortalecer y apoderar a las comunidades educativas y a todas las personas que se congregan alrededor del espacio escolar. Finalmente, deseamos, deseo realmente, que este modelo social prospere y rinda así tributo al legado de don Alberto Bayer, cuya generosidad y buena voluntad han sido la guía, el faro e inspiración que hoy nos convoca. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Agradecemos las palabras de Alejandro Bayer, presidente de la Fundación Alberto Bayer y de Grupo Val. A continuación, pido un aplauso para presentar a las autoridades que nos presentarán el contenido de la publicación del modelo social. En representación de la Secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez, damos la bienvenida al doctor Luis Humberto Fernández, Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. Agradecemos la participación de Frédéric Bacherón, representante de la UNESCO en México, quien nos brindará un mensaje a través de un video, así como la presencia de Rosa Volper, Oficial de Educación Unesco México. En representación del presidente de la Fundación Alberto Bayer, nos acompaña Eduardo Silva, consejero de la Fundación. Y también contamos con la presencia de Rosa Igluyas, directora general de la Fundación Alberto Bayer. Un fuerte aplauso para todos ellos y cedo el micrófono a Rosa Volper, oficial de Educación de Unesco, quien moderará este espacio. Bienvenida y adelante. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas, a todos. Hoy estamos de fiesta. Este ha sido un trabajo, llevamos más de dos años trabajando juntos con la Fundación Bayer para llegar a este día, que como bien se dijo en el mensaje Alberto, es un punto de partida y realmente nos emociona muchísimo estar aquí. Agradecemos a todos su atención y que nos acompañen en esta celebración. Vamos a empezar un poco hoy hablando de lo que es este modelo y después tendremos un panel, eso es lo que tendremos el día de hoy. En primer lugar, bueno, presentaremos palabras de Eduardo Silva, de la Fundación Alberto Bayer, el consejero. Adelante. Estimados miembros del Presidio, integrantes de las comunidades educativas de Catepec, Canacín y Iztapalapa, directivos de la Unesco, representantes de organizaciones aliadas, integrantes de Grupo Bayer y sus empresas que nos siguen, además de una transmisión especial, además de contar con la presencia de directores corporativos y directores generales, estimados amigos. Hoy es un día muy especial para la Fundación Alberto Bayer y para todos los que colaboramos en esta institución. Hoy presentamos a todos ustedes el modelo social desarrollado como una propuesta para el fortalecimiento de comunidades educativas. Este modelo se ha basado en las siguientes premisas. Compartimos con todos ustedes que la educación es la base del desarrollo humano. No solo ocurre dentro de las aulas, sino que es muy relevante todo lo que suceda en la comunidad educativa. Mucho se habla de reconstruir el tejido social para poder abatir las grandes carencias de nuestro país. Desde nuestro enfoque, pensamos que esas transformaciones sociales solo pueden ocurrir si logramos que la comunidad educativa, alumnos, padres, maestros y autoridades, evolucionen como comunidad y logren autogestionar sus procesos de mejora. Aspiramos a que la escuela sea el centro de desarrollo y crecimiento de toda la comunidad. Nuestro modelo se sienta en trabajar dentro de las escuelas, pero fuera de las aulas. Consideramos que este proceso tiene que surgir de la colaboración de todos los miembros de la comunidad. No es un modelo teórico el que estamos exponiendo. Al contrario, a partir de las experiencias y aprendizajes que hemos tenido durante más de cuatro años, hemos creado, en conjunto con las comunidades, este modelo. Ha sido un gran esfuerzo de co-creación y de trabajar juntos buscando objetivos comunes. Obviamente, lo hemos sistematizado y le hemos dado una consistencia metodológica. Y para estar seguro que tiene las bases necesarias para poderse aplicar y darle un seguimiento y evaluación, hemos realizado una alianza de colaboración con UNESCO, institución encargada de llevar la agenda educativa de cara a los objetivos de desarrollo sostenible. A esta institución, nuestro más profundo agradecimiento por su invaluabilidad. Un modelo, como aquí presentado, no puede ser el producto del esfuerzo de un grupo ilimitado de personas. Por eso, y como parte del mismo modelo, hemos realizado un enorme esfuerzo para aglutinar diversas instituciones que nos han ayudado. Hemos creado diversas alianzas con diferentes sectores. Hemos formado amplias redes de colaboración y vinculación de esfuerzos. Cada institución, desde el campo de su especialidad, ha contribuido en forma decidida y desinteresada a la creación de este espacio. Aquí se encuentran presentes más de 20 organizaciones, incluyendo algunas de las universidades más prestigiosas del país, quienes han sido pieza fundamental en encontrar caminos y soluciones que busquen el desarrollo de las comunidades educativas. A ellas, mi enorme agradecimiento. Dado que el modelo se basa en el desarrollo de comunidades educativas, es en el sistema de educación pública donde se genera su aplicación más clara. Para ello, hemos trabajado muy en conjunto con las autoridades educativas del Estado de México, Yucatán y Ciudad de México, para entender mejor las condiciones particulares de las comunidades educativas donde estamos participando. Junto con ellos, hemos planteado modificaciones a las normas de infraestructura inmobiliaria. Hemos entendido la vocación de cada comunidad y construido programas específicos para cada una de ellas. Las autoridades educativas se han comprometido a asignar los presupuestos necesarios para cumplir las plantillas de profesores y directivos de la escuela, así como los gastos de la escuela, así como los gastos de operación de las escuelas. Sin este embalaje de apoyo, nuestro trabajo no sería posible, pues una clara muestra de que es posible sumar voluntades para lograr un gran proyecto. Un enorme reconocimiento por su disposición y apoyo. Aunque hasta ahora el modelo ha contemplado la reconstrucción o construcción de nuevas escuelas, el tema de infraestructura es sólo uno de los dos componentes del modelo. El otro, y quizá el más relevante, es la parte social. Para respaldar lo que digo, basta señalar que los inmuebles de las escuelas de Catepec fueron entregadas al gobierno del Estado de México hace algunos meses. Pero el equipo de campo y la fundación sigue trabajando con esas comunidades y seguramente continuaremos en algunos años más. Este no es un trabajo terminado. Requiere de seguir aprendiendo y haciendo ajustes. Conforme nos vamos llegando a nuevas comunidades, nos damos cuenta de realidades diferentes que implican nuevas visiones. Los invito a ser parte de esta evolución. Estaremos muy atentos a sus comentarios, sugerencias y aportaciones y somos, por convicción, muy incluyentes. Así que sean bienvenidos a sumarse a este gran esfuerzo que pretende contribuir desde esta visión a mejorar la educación en México y al crecimiento y al crecimiento y desarrollo de sus comunidades educativas, como era el deseo del fundador de esta gran institución, don Alberto Balleres. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Eduardo, por el mensaje. A continuación tendremos un video de nuestro representante, Frédéric Bacheron, quien ha dejado un mensaje también para nosotros. Estoy muy contento por llegar a este momento de materialización de un arduo trabajo de la Fundación Alberto Balleres para construir y dar a conocer el modelo social para la transformación de comunidades educativas. Son horas, días y años de diseño e implementación de proyectos de labor comunitaria, de diálogo y esfuerzo intelectual, que hoy se concretan en un documento de absoluta relevancia para la UNESCO. Aunque el mérito es totalmente de la Fundación Balleres, debo decir que desde hace más de dos años, nuestra oficina acompaña, asesora y apoya este importante proyecto que la Fundación lleva a cabo en comunidades que requieren de ayuda para transformarse y cerrar brechas de exclusión y desigualdad. Entre la UNESCO y la Fundación Alberto Balleres, tenemos importantes convergencias y punto de encuentro materializado en el modelo social de las cuales quisiera hablarles de manera breve. El primero de ellos es que la Fundación Alberto Balleres y el modelo social comparten los objetivos y metas educativas que establece la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Como ustedes saben, esta agenda plasma los compromisos de la humanidad en favor de un desarrollo sostenible y la construcción de futuros viables en medio de una crisis para la pandemia, la desigualdad económica, la guerra y el cambio climático. Un aspecto centralísimo para ello es la convicción de que la educación debe defenderse y promoverse como un derecho llave o habilitante, es decir, abre la puerta a otros derechos y hace posible un futuro con dignidad. Aunque todos y todas tenemos responsabilidad para garantizar el derecho a la educación, especialmente los gobiernos, la UNESCO ha llamado la atención en los últimos años sobre la importancia que están teniendo los organismos no estatales para avanzar en las medidas educativas globales. De hecho, la UNESCO dedicó durante 2020 y 2021 dos informes sobre la educación en el mundo dedicados a la labor de organizaciones de la sociedad civil en la transformación de las condiciones de justicia, desigualdad e inclusión que sufren las comunidades escolares. En América Latina y el Caribe hicimos en 2019 un relavamiento de buenas prácticas de organizaciones de la sociedad civil que están trabajando de manera democrática y comprometida a nivel de colonias, pueblos, escuelas y comunidades. Hoy tendremos que actualizar ese relavamiento para integrar en toda justicia el modelo social de la Fundación Valleres a ese listado de buenas prácticas a nivel nacional y regional. En ese sentido, a partir de lo que hemos observado en las visitas que hemos hecho a las escuelas y comunidades con las que trabaja la Fundación, podemos decir que el modelo social cuyo bello lema es En Comunidad para Transformar es un ejemplo como se puede defender apasionadamente el derecho a la educación desde el corazón de una comunidad y la acción de la sociedad civil organizada. Un segundo elemento que quiero destacar es el aporte del modelo social a la construcción de alianzas sociales con múltiples actores desde madres y padres de familia, instituciones académicas, gobiernos locales, autoridades federales, asociaciones comunitarias y organismos internacionales. El objetivo del desarrollo sostenible 17 alude justo a ello y hace notar la imperiosa necesidad de sumar fuerzas entre actores sociales para lograr objetivos globales y locales. La Fundación Valleres, liderada por Rossi Bluyas, es especialista en sumar fuerzas porque nos convoca y articula a muchas organizaciones para llevar a cabo un trabajo complejo como es la construcción de este modelo. Y un tercer elemento tiene que ver con el impulso al desarrollo de innovaciones de la mano de las comunidades educativas en posición de igualdad. No hacer innovaciones con las comunidades, sino innovar con las comunidades. Como podrán ver de manera más detallada en quienes hablarán después de mí, el modelo social de la Fundación Alberto Valleres fundamenta su tarea de innovación en este principio rector. Y además, por si todo esto fuera poco, responde a la necesidad de crear entornos educativos sostenibles, pacíficos, incluyentes y adecuados para el aprendizaje mediante una aportación pedagógica y arquitectónica denominada la construcción del hábitat educativo. Una noción clave para entender lo que hoy tendrá que ser todas las escuelas de México y del mundo. La colaboración con la Fundación Alberto Valleres nos ha permitido a quienes trabajamos en la UNESCO extraer lecciones muy importantes sobre construcción de esperanza en contextos históricamente vulnerados. Quiero despedirme trayendo a la memoria de esta sala a don Alberto Valleres, quien siempre mostró un profundo compromiso con México y especialmente con la educación. Su sueño de ofrecer herramientas de transformación desde y con las comunidades, hoy se ve cristalizado en este modelo social y en la labor que cada día lleva a cabo su excelente equipo. Don Alberto debe estar orgulloso de que su sueño y su legado están rindiendo frutos. Para todas y todos ustedes, mis felicitaciones y nuestro deseo de seguir trabajando juntos. Muchas gracias. A continuación, tendremos también un mensaje de parte de representación de la Secretaria de Educación Pública, a Luis Alberto, perdón, Humberto Fernández, de la Autoridad Educativa de la Ciudad de México. Buenos días. Bueno, a nombre de la Secretaria de Educación Pública, agradecemos muchísimo la invitación, pero además de agradecer la invitación al evento, agradecemos ser parte que todos, seamos parte de un esfuerzo muchísimo más grande para un reto que es muchísimo más grande que todas y todos nosotros, que es la educación. Y también quiero saludar a la distancia, con mucho cariño y con mucho reconocimiento, Alejandro, que ha mantenido un esfuerzo extraordinario para mantener estos proyectos, a Lalo, que ha sido un motor fundamental, en nombre de la Secretaria te agradecemos y te reconocemos todo este trabajo y también de manera muy especial a ese tornado, fuerza de la naturaleza que es Rosy. Un aplauso. Porque con todo y contra todo hemos seguido adelante en los proyectos que muchos de ustedes conocen, ha sido muy difícil. Y bueno, antes de entrar en materia, no puedo seguir adelante sin valorar el gran esfuerzo patriótico, no sólo de esto, sino de toda una vida de don Alberto. Yo tuve el gusto, tuve el honor de conocerlo cuando tuve el honor de servir como senador de la República y la verdad es que don Alberto siempre vio en México la solución de todos los problemas. Es algo que yo aprendí de él y es ver en México una solución, no un problema. Y creo que hoy estemos hablando de este proyecto, es parte de un legado que sin duda irá trascendiendo con el tiempo y se irá valorando. Un legado que sin duda está íntimamente ligado a la educación en tantos aspectos que no voy a mencionar ahorita. Pero, la pregunta de fondo, ¿por qué es importante un proyecto social? O sea, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué la Secretaría no nos pudo acompañar? Pero, ¿qué hace que esté la UNESCO? ¿Qué hace que esté la Secretaría de Educación Pública en representación? ¿Por qué es tan importante un proyecto social? Y creo que la pandemia nos da una coordenada muy interesante. ¿Cuáles fueron las escuelas que mantuvieron el mejor desempeño durante la pandemia? ¿Las que tenían mejores ladrillos? No, fueron las que tenían comunidades más comprometidas y las que tenían comunidades más participativas. Y esto nos lleva a un principio esencial. La base de la escuela es la comunidad. Una escuela es tan fuerte como lo es su comunidad. Como sea este diálogo y esta forma de enlazarnos, esta forma de ver qué nos pertenece y a qué pertenecemos y encontrar en la comunidad la forma de resolver los problemas. ¿Por qué? Porque la otra forma sería suponer que alguien va a llegar a hacerlo, pero cuando hablamos en el caso de la ciudad de cuatro mil escuelas, pues no es posible un ejercicio de autoridad directo. Pero sí es posible tener que la autoridad tenga un diálogo con cuatro mil comunidades para tratar de resolverlo. Pero eso es tan importante este modelo social. Y quiero señalar que es tan importante el modelo social que cuando hacemos una escuela y no va acompañada de un modelo social, de un modelo de participación, de un modelo de compromiso, lo que estamos haciendo son ladrillos huecos, son ladrillos sin alma. La única posibilidad de darle viabilidad a cualquier proyecto de infraestructura es sin duda a través del trabajo comunitario. Pero esto se dice muy fácil. La pregunta de fondo es cómo hacerlo y cómo hacerlo bien. Y eso es la gran aportación del modelo. Se señalaba ahorita en el video, el modelo no sólo ha sido analizado y celebrado por la UNESCO, fue presentado por Rossi en la Universidad de Alcalá, dentro de un programa de postdoctorado, en el que participaron seis exsecretarios de Estado de otros países. Entonces, es un modelo que tiene una base sólida académica, pero también tiene la experiencia en las calles, tiene la experiencia en Ecatepec, en Yucatán, en la Ciudad de México. No es nada más el tema de qué nos dicen los libros. Pero bueno, como todas las participaciones se agradecen, pero sólo las breves se agradecen de corazón. Entonces, no me queda más que nuevamente felicitar a todo el equipo de la Fundación Bayer y estamos seguros que con esto seguiremos honrando el legado de don Alberto. Es un extraordinario trabajo que ya está rendiendo frutos. Felicidades a todo el equipo de la Fundación y muchísimas gracias. Gracias por el mensaje, dice Humberto. Y bueno, a continuación pasamos la palabra a Rossi Luyas, mi tocaya, quien nos va a explicar cómo es este modelo y cómo ha sido la creación de lo que hoy estamos presentando. Bueno, pues muy buenos días. Es un privilegio para mí compartir este espacio tan maravilloso con todos ustedes, porque bueno, pues es producto de una creación muy bella. Estoy muy emocionada. Pero evidentemente, pues el alma de don Alberto está aquí. Ese libro que ustedes van a poder apreciar y leer y disfrutar, bueno, él escogió todo, las portadas, las fotografías, absolutamente todos, todos, todos los detalles como siempre lo fue. Entonces, es un regalo muy bello, no solamente para este país, sino también para quienes tengamos la oportunidad de poderlo leer y disfrutar. Entonces, pues se los recomiendo muchísimo. Bueno, voy a procurar ser breve, mi querido Luis Humberto, pero sí es importante compartirles cuál es el contenido de la obra que van a poder ustedes apreciar. Es evidentemente un modelo social, producto, como lo comentaba Lalo, mi gran consejero y mentor en todo este proceso, que no solamente tiene implicaciones técnicas y metodológicas, sino que es producto de todo un recorrido, una vivencia, un aprendizaje en campo, un ejercicio de profunda escucha, de humildad, de acercamiento, de vinculación y de creación de lazos muy, muy profundos con las comunidades educativas. Gracias a las autoridades educativas quienes nos han abierto las puertas en todo momento y gracias también a las organizaciones aliadas, universidades y centros de investigación que han sido pieza fundamental para poder crear, todos juntos, como era el sueño de don Alberto, esta gran propuesta. Bueno, nuestro modelo parte de cuatro principios. El primer principio aborda lo que le hemos llamado nosotros educación y desarrollo humano. Y el modelo social de la Fundación Alberto Bayer propone este enfoque de desarrollo humano porque parte de la profunda convicción de que en el centro están las personas, está el individuo en todas sus dimensiones, en su dimensión intelectual, física, emocional, espiritual. Los seres humanos que habitan una escuela, docentes, estudiantes, directores, comunidad en su conjunto, padres de familia, son seres humanos integrales. Y por eso el enfoque de educación y desarrollo humano es el principio número uno, porque nos permite que el modelo sea integral, sostenible en el tiempo, que abarque por supuesto los planos tanto individual como colectivo, comunitario, social, que permita expandir las posibilidades y el potencial de todas las personas que integran a las comunidades educativas, pero también al mismo tiempo promueve la inclusión y la diversidad, permite una mejor distribución de la riqueza, favorece la justicia social y refuerza el importante papel que tienen las comunidades para alcanzar su propio desarrollo. El segundo principio es el fortalecimiento comunitario, en donde a través de la vivencia del modelo social, podemos reconocer las potencialidades de una comunidad. La Fundación Alberto Bayer no llega a las comunidades a imponer, la Fundación Alberto Bayer llega a las comunidades a co-crear, a escuchar con humildad, a trabajar en conjunto, a acompañar un proceso de comprensión y de entendimiento de un contexto, de una realidad, para que todos de manera conjunta podamos diseñar alternativas, propuestas de solución y por supuesto, a través del desarrollo de capacidades tanto individuales como colectivas, las comunidades tengan la posibilidad de ellas mismas ser actores de su propia transformación. No es la Fundación la protagonista, ellos son los principales protagonistas de generar la transformación social que tanto anhelan y nosotros siempre partimos de una premisa, una comunidad educativa no se define únicamente por lo que es, sino por lo que puede ser y ahí entra todo un horizonte de esperanza que es fundamental en el marco de este modelo. El tercer principio tiene que ver con el enfoque sistémico, una comunidad educativa es un sistema extremadamente complejo, nosotros no podemos implementar el modelo social sin tener previamente el análisis de todo un contexto a nivel federal, estatal, regional, local, en diversas aristas y con ópticas también muy diversas, que nos permitan tener un enfoque integral de la complejidad del fenómeno social que se está viviendo. Por ello, a través de esta visión y de este enfoque sistémico, pues evidentemente las comunidades educativas convocan a la acción, diseñan, ellas mismas planean, colaboran, ejecutan y promueven su transformación social. Por eso el modelo social acompaña, pues este desarrollo comunitario con este enfoque sistémico en un contexto sumamente complejo, pero en donde la transformación es posible. Y nos decía don Alberto cuando estábamos diseñando todo el modelo, no nos hemos equivocado en los lugares y en los contextos que hemos elegido, porque hay que estar donde nadie puede o quiere estar. Ahí es en donde tenemos que poner la mano y enfrentarnos a la realidad, una realidad que puede ser transformada con esperanza, pero también con mucha inteligencia y mucha paciencia. Y el último principio tiene que ver con la innovación social. Y la innovación social, en el marco de nuestro modelo, tiene que ver justamente con este proceso de involucramiento que tenemos con las comunidades, con este trabajo de articulación de esfuerzos, con este trabajo de respeto, de análisis, de verlas siempre al máximo de su potencial. En este modelo, la comunidad educativa es visualizada como un gran ente que puede transformar su propia realidad, no como una comunidad que no tiene esperanza o que no tiene posibilidad. Al contrario, no hay superior ni inferior. Todos nos vemos a los ojos, nuestro maravilloso equipo de campo hace un trabajo maravilloso de vinculación humana, de entendimiento constante y profundo y esa es innovación social. La innovación social, como muchas veces lo ha comentado mi querido Luis Humberto, va más allá de un enfoque tecnológico, es cómo innovamos en ese contacto y en ese entendimiento del otro, en esa escucha activa, en ese respeto, en esa empatía, en esa ética, en esa ciudadanía. Y ahí es en donde radica nuestra innovación social. No basta con cubrir necesidades materiales, sino que es preciso considerar también una dimensión organizativa, participativa y de empoderamiento de las propias comunidades para que ellas mismas impulsen su transformación. Esos son los cuatro principios, al término les voy a aplicar una encuesta, un examen de conocimiento. Ahora, estos principios marcan la pauta para poder activar dos componentes fundamentales de nuestro modelo que ustedes van a poder conocer con mayor detalle en el libro. El primer componente es el componente sociocomunitario, que favorece la organización y la participación de todos los actores de la comunidad alrededor del espacio escolar para poder crear de manera colaborativa lo que hemos denominado un hábitat educativo. Es decir, un hogar para quienes transitan, viven y generan experiencias de transformación y de desarrollo humano en esa escuela. Un espacio de bienestar y de prosperidad. El segundo componente tiene que ver con el componente de infraestructura física educativa, en donde nuevamente la fundación no llega a imponer. La fundación co-crea bajo un enfoque colaborativo, se realiza un diseño participativo con diversos actores de la comunidad, con autoridades educativas, siempre con los estándares en materia de infraestructura física educativa y en innovaciones que hemos realizado con la ayuda, con la confianza, tanto de las comunidades educativas como de las autoridades que aquí nos acompañan. El componente sociocomunitario incide directamente en el diseño, uso, cuidado y mantenimiento de estos hábitats educativos y en la gestión adecuada de la infraestructura, porque de lo contrario, como lo comentó el doctor Luis Humberto, estaríamos construyendo ladrillos huecos. Ahora bien, ¿y cómo activamos todo esto? Ya hablamos de los cuatro principios, ya hablamos de los dos componentes, pero evidentemente en un trabajo de esta naturaleza existe estrategia. Y partimos de cinco estrategias. La primera estrategia tiene que ver con la capacidad de agencia que la fundación ha desarrollado para crear la vinculación de esfuerzos. Esto que significa que intercedemos, actuamos, convocamos, tejemos redes de colaboración interinstitucionales, intersectoriales, impulsamos la búsqueda de acuerdos y voluntades en diferentes escenarios de nuestro país, en diferentes sectores, con las autoridades federales, estatales, locales, entre las propias comunidades, con organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación, universidades, porque como lo comentó Lalo Silva, este es un esfuerzo en el que todos juntos, como mexicanos, debemos de unir nuestras capacidades y potenciarlas al máximo. Esta capacidad de agencia de vinculación nos permite vincular esfuerzos individuales y transitarlos a esfuerzos colectivos, para que de esta forma el modelo social sea un modelo sostenible en el tiempo. La segunda estrategia es el mejoramiento de la calidad de la infraestructura física educativa. La infraestructura física educativa es fundamental, porque abraza el proceso formativo de toda la comunidad educativa, les brinda un espacio de dignidad, les brinda un espacio de inclusión, les brinda un espacio de bienestar, en donde pueden soñar, pueden formarse, pero se trasciende de un proceso didáctico, pedagógico, a un proceso de formación y de aprendizaje para toda la vida. El tercer, la tercera línea estratégica, tiene que ver con el acompañamiento para la transformación de las comunidades educativas. Y aquí está el corazón del modelo social, es el trabajo que realiza todo nuestro equipo de campo, día a día, de la mano de las autoridades educativas, de las estructuras organizativas de las propias comunidades y de actores relevantes, que son aliados de este proyecto, en cada uno de los contextos en donde se lleva a cabo y se desarrolla. Este proceso de acompañamiento, es un ejercicio de mediación, y de alguna forma existe una corresponsabilidad entre todas las partes. Una escuela es un bien público, y como bien público, es responsabilidad de todos nosotros ver por esas escuelas, y de esa manera poder disminuir las brechas de desigualdad, hoy por hoy existentes. Sabemos que tal vez lo vemos como un sueño, pero decía don Alberto, no hay que dejar de soñar, porque tarde o temprano esos sueños se cumplen, y creemos fervientemente en que eso es posible, porque lo hemos visto, lo hemos palpado, y tenemos evidencia, no solamente de índole cualitativa, sino también evidencia técnica, que nos permite, científica, que nos permite, de alguna forma, no decir que esto es un gran éxito, pero sí que vamos por muy buen camino, en ese proceso de mejora y de transformación social. La cuarta estrategia es la integración de los aprendizajes. Todo lo que hemos vivenciado a lo largo de cinco años de diseño y de implementación, pues hoy se comparte en esta publicación, que ustedes van a poder apreciar, leer, reflexionar, interiorizar, próximamente tendremos una segunda publicación, en donde se van a reflejar todos los resultados de la observación y del proceso de sistematización, que estamos emprendiendo, no solamente en las comunidades donde iniciamos el desarrollo del modelo social, sino también en las comunidades de Yucatán y de la Ciudad de México. Y lo más importante es que esa integración de los aprendizajes sea continua, que nunca demos por sentado que ya aprendimos y que ya lo hicimos todo y que somos ¡guau!, de ninguna manera. Al contrario, cada día tenemos una mayor responsabilidad de seguir aprendiendo y de seguir co-creando de la mano con todas las organizaciones, con las autoridades educativas y principalmente con las comunidades educativas. Y por último, la quinta línea estratégica es la transferencia e intercambio del conocimiento, que es lo que estamos haciendo el día de hoy, porque lo que nosotros queremos es generar redes de colaboración, generar un andamiaje que nos permita poder impulsar la educación pública de nuestro país, activando estas interacciones humanas con un futuro prometedor, pero también con mucha conciencia de cuáles son las necesidades de los contextos educativos de nuestro país, de la diversidad a la que estamos atendiendo, para que esto verdaderamente contribuya a una mejora en nuestro entorno, en nuestro país, en la prosperidad y disminuya la brecha de desigualdad que existe en todo nuestro querido México, como decía don Alberto. Por último, quiero decirles que gran parte fundamental de todo este proceso tiene que ver con una responsabilidad de poder medir y evaluar los resultados, a corto, a mediano y a largo plazo. Una transformación social no se da de la noche a la mañana, tienen que pasar décadas para ver esos cambios. Sin embargo, sí les podemos decir quienes hemos estado trabajando de la mano con las comunidades y probablemente los científicos pues nos criticarán un poco, ¿verdad? Pero, pero, cuando tú vas un primer día y te sientas frente a un niño y le ves esos ojos de desesperanza y después de activar una serie de experiencias, de realizar transformaciones en su entorno, de capacitar a docentes, de capacitar a los padres de familia, de que ellos mismos se activen y generen sus procesos de transformación, cuando vas un mes después, no tiene que pasar años ni una década, esas miradas son diferentes. Y esas miradas saben qué nos dicen, que sí se puede y que sí creen en ellos mismos y que sí creen en que ellos pueden ser motor de su propia transformación y de la construcción de su vida, del ejercer esa libertad para poder trascender como seres humanos y ser actores de cambio en nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosy. Y bueno, tenemos un espacio breve, si alguien quisiera preguntar algo de lo que nos contó Rosy, no sé si hay alguien que quiera hacer por aquí alguna pregunta o si nos llegó alguna pregunta en las… No, no sé… Ok, gracias Leti. Porque si no sigue el examen… Adelante. Gracias, Mónica Cinco Fundación Educa. Yo quisiera preguntarle a Rosy, si este modelo a lo largo de los años, tendrá procesos de actualización. Absolutamente, es un modelo vivo. Una de las grandes encomiendas de don Alberto era, esto tiene que ser un proceso vivo de aprendizaje continuo. ¿Por qué? Porque el mundo es cambiante, las variables de nuestro contexto son cambiantes, los desafíos son cambiantes. Este modelo nace con los sismos y concluye su primera fase en una pandemia, en una situación de emergencia. Y evidentemente, pues todo el proceso de desarrollo no fue como se previó al inicio, porque estuvimos atendiendo contingencias. Entonces, vas aprendiendo, vas atendiendo y dando respuesta a las necesidades del momento y del entorno. Entonces, es un deber que este modelo se vaya actualizando, es un proceso vivo y en constante reflexión y lo van a leer en el libro que tienen ustedes en sus manos. Bueno, somos muy reiterativos de esa parte. Gracias. ¿Alguien más? El ingeniero. Quería preguntar, o comentar también se vale. Todos van a sacar 10. El 10, ahorita tú tienes las copias, el examen estandarizado. No, muchísimas. Ah, bueno, claro que sí. Mérida y la ciudad de México, ¿qué otros proyectos tienen en mente? Yo te diría, Octavio, obviamente hay otros estados, pero nuestra mente ahorita está puesta en cómo podemos darle mucho más velocidad al desarrollo, porque si vamos yendo estado por estado, pues nos van a pasar muchos años y creo que ni tú ni yo vamos a ver terminar la república. Entonces, nuestra mente es cómo podemos incluir a otras organizaciones sociales que nos ayuden a acelerar el desarrollo en esto y próximamente, pues espero que presentemos alguna alternativa al respecto. Sí, por ahí, Jaime. Yo creo que tenemos una gran oportunidad dentro del grupo. Tenemos alrededor de 16, 17 minas, no tenemos comunidades y yo creo que hay que aplicar este modelo en las comunidades donde estamos. Entonces, eso aceleraría mucho. Y encantado la vida de compartir con todo el equipo de Baluarte y el equipo social que hacen un trabajo espléndido. Este modelo está pensado un poco para comunidades más grandes, donde tenga un impacto y por eso no lo hemos podido llevar a las comunidades mineras, que son más pequeñas. En realidad, la inversión que hacemos es grande en cada infraestructura, entonces pensamos que tiene que tener un impacto relevante y tendremos que pensarle en esta idea de cómo potencializamos el crecimiento, cómo lo aceleramos, si estas comunidades mineras pudieran ser una opción, Jaime. Claro, no, y lo sé, y la efectividad social también, nos hacen un gran trabajo en las comunidades mineras de forma social. Hola, buen día. Cuando llegaron por primera vez a la comunidad, antes de ver esta arquitectura y este proyecto en pie, ¿cuál fue el momento más difícil de contacto con la comunidad? Al llegar y presentarse, ¿cómo fue ese primer arranque? Yo voy a contestar una primera parte que es muy sencilla y luego le dejo a Rosy las más complicadas. La primera fue muy sencilla porque era el sismo y entonces las escuelas estaban destruidas, las primeras que llegamos, por ahí empezamos. Entonces, eso te hace que cualquier ayuda es bienvenida, cuando planteamos ahí. Estamos llegando hoy a Canacín, en Yucatán, donde ahí no hay escuelas destruidas, ahí en realidad es que falta infraestructura de la escuela media superior, entonces si tú nos platicas esa experiencia, Rosy. Pues sí, inicialmente nos abrieron las puertas porque había una necesidad en términos de la escuela, lo que los protege, lo que los abraza como comunidad educativa, pero posteriormente, como lo hemos dicho desde un inicio, pues el tema no era infraestructura física educativa, el tema era tejido social, el tema era comunidad. Entonces, lo más retador, desafiante fue crear un vínculo de confianza, las comunidades no creían que estábamos llegando para colaborar, para trabajar en conjunto, por increíble que parezca, para algunos, para ellos era, ¿y cómo crees tú que te voy a creer? Entonces, fue todo un trabajo de muchísimo acercamiento, un trabajo de escucha, de vinculación, de diálogo, de integración, de inclusión a diversos actores comunitarios, en conjunto con las autoridades educativas. Entonces, nos tardamos un año para poder llevar a cabo los eventos de la primera piedra. Con eso, pues les comparto, lo más fácil es taladrar y ni tan fácil, ¿verdad Ingeniero Arguello? Yo me acuerdo mucho que alguna de las primeras palabras es ¿y por qué me vas a pedir a cambio? ¿por qué te voy a querer? Han venido mucha gente que dice que nos va a ayudar y en realidad nos viene a pedir cosas a cambio. Entonces, como dice Rosy, fue largo el proceso, pero bueno, el trabajo de campo es lo que lo hace, poderlo mirar a los ojos. Y gente que dice, nunca había visto que alguien nos viniera a dar sin pedirnos algo a cambio. Esa es una modificación en la forma de pensarlo. Gracias. Buenos días. Felicitar a la fundación por exponer de manera muy clara un modelo que a nuestro juicio de las empresas mineras, comentábamos aquí con Fernando Alaniz, está muy bien estructurado. Nosotros que tenemos muchos años operando en comunidades pequeñas y que nuestro relacionamiento es muy intenso, la verdad es que retomando un poco lo que dijo el Ingeniero Lomelín, el aprendizaje que me llevo y la riqueza que me llevo es, este modelo definitivamente viene a fortalecer nuestro modelo de relacionamiento comunitario, no nada más para la parte educativa, sino para todo, para todas las actividades y acciones que tenemos que realizar con las comunidades. Entonces, muchas gracias y la verdad es que sí, sí vamos a hacer buen uso de todo este gran trabajo que han realizado la fundación, pues liderada por nuestro querido don Alberto Bayer. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Lo que te recomiendes es que no le abras mucho la puerta a Rosy, porque luego no sabes lo que te espera. Al torbellino. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Ah, perdón, por allá hay alguien más. Es que… Soy José Ángel Quintanilla de IBI, agradezco enormemente a la Fundación Bayeres todo el esfuerzo, agradezco que nos hayan tomado en cuenta para poder colaborar en la preparatoria 94, igual que hemos colaborado en Fresnillo desde hace unos 10, 11 años, estamos muy orgullosos de poder aportar nuestro grano de arena para construir una sociedad más participativa, más involucrada en crear comunidad, en resolver los problemas de la comunidad a partir del individuo. No se nos puede olvidar que el individuo es la base fundamental, es la célula original para poder desarrollar esto. Muchas gracias. Gracias por tus comentarios. Gracias. Muchas gracias, Toño. Bueno, pues yo francamente una enorme felicitación, la verdad es que me siento profundamente orgulloso de ser un baleño y de seguir la inspiración de don Alberto. Y yo cuando te escuchaba, Rosy, pensaba en este desdoblamiento que se está buscando hacer, pues la verdad creo que en el grupo somos más de 70 mil baleños y nuestras familias. Y a mí me encantaría pensar dentro de nuestros planes y programas de contribución a la sociedad y de sostenibilidad, de involucramiento en los voluntariados, cómo podemos ayudar para impulsar y además concientizar, porque eso, yo lo que he visto cuando te involucran los colaboradores, pero y luego involucramos a las familias de los colaboradores, me parece que hacemos propio el sueño de don Alberto de crear un México mejor. Entonces, ahí lo dejo como una idea. Nosotros voy a pasar la palabra a Luis Humberto, porque te quiere tomar la palabra y ya sé por dónde va a ir, entonces no estoy tan seguro de que quiera tomar la palabra. Arturo, encantado de la vida, estamos dándole bolsa al tema, cómo logramos ese espíritu, tienes toda la razón, es un gran pendiente que tenemos. Gracias, bueno con esto concluimos esta primera sesión, vamos a tener dos minutos nada más para cambiarnos nosotros y que suban los panelistas, a continuación tenemos el panel, les agradezco muchísimo su atención y muchas gracias. 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 Unir fuerzas y corazones es una condición para acercarnos al anhelo compartido de dignidad y bienestar para todos. Como lo ha destacado la Organización de las Naciones Unidas, crear alianzas sociales eleva la posibilidad de alcanzar metas compartidas, entre ellas una educación de calidad en ambientes dignos y seguros. El siguiente panel es un reflejo de ello. En él, compartirán sus experiencias algunos de los actores que han construido estas alianzas a partir del modelo social de la Fundación Alberto Bayer. Damos la bienvenida a Rosy Gluyas, directora de la Fundación Alberto Bayer. Israel Jerónimo, subsecretario de Educación Media Superior del Estado de México. Luis Humberto Fernández, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Sergio Alberto Victoria, director de Educación Media Superior, Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán. Y Juan Arguello, director general inmobiliario, Servicios Corporativos VAL. Dejo con ustedes al maestro Adolfo Rodríguez, especialista en Educación de UNESCO México, quien fungirá como moderador de este espacio. Bienvenido y adelante. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Bueno, damos la bienvenida a este panel que se ha denominado Crear Alianzas en Favor de la Educación, cuyo objetivo es dialogar con nuestros panelistas en torno a dos grandes temas. El primero tiene que ver con la educación en situaciones de emergencia, con el derecho a tener una educación inclusiva, equitativa y de calidad en cualquier condición en que se encuentren las personas y las poblaciones. Pertinente desde luego en el marco de la pandemia, pero también de otras crisis que el planeta vive actualmente, como la cuestión del cambio climático, la guerra, la crisis económica y otras situaciones que son de todo conocidas. El segundo tema que nos ocupará en este panel tiene que ver con las alianzas que hay que hacer entre todos los sectores sociales para superar estas crisis y avanzar hacia el desarrollo, el bienestar y la recuperación en todos los ámbitos de la vida humana. Bueno, tendremos un panel en ese sentido para dialogar sobre estos dos temas. Cada pregunta, cada tema nos abarcará más o menos un espacio de 20 minutos, donde cada uno de nuestros invitados expondrá su punto de vista sobre estos temas. Tendrán también la posibilidad de hacer un comentario o una réplica a lo que cada uno de los demás integrantes exponga y después haremos un cierre general sobre los temas. Bueno, para iniciar la discusión vamos a ver un pequeño video que encuadre el diálogo y a continuación nos invitamos a verlo. Una escuela es una promesa. Una niña o un joven que transita por sus aulas es una esperanza. Una madre o un maestro comprometido es una inspiración. Una comunidad escolar unida y solidaria es una oportunidad para trabajar juntos en comunidad para transformar. Don Alberto Bayer tuvo una fe inquebrantable en el presente y en el futuro de México. Siempre confió en sus sueños. Así nació la fundación que hoy lleva su nombre, de la convicción de que la educación es la mejor manera de acercar a los niños, a las niñas y a los jóvenes a mejores condiciones de bienestar y desarrollo. La coyuntura de los sismos de septiembre de 2017 en México impulsó los esfuerzos de la Fundación Alberto Bayer hacia la reconstrucción de algunas escuelas afectadas. Guiada por la sensibilidad del propio don Alberto, la Fundación se planteó entonces que la reconstrucción de las escuelas debía ser mucho más que un acto de solidaridad. El estado de las instalaciones escolares en zonas vulnerables reclamaba una tensión profunda e impostergable. En su momento, el equipo de la Fundación identificó que la construcción de las escuelas generaba una gran energía social que nacía de la ilusión y la esperanza de los niños y las niñas, de los jóvenes y de sus familias, del personal docente y de los vecinos. Para canalizar esa energía, la Fundación desarrolló un modelo social para acompañar a las comunidades educativas en la creación colaborativa de hábitats educativos, entendidos como espacios dignos de bienestar integral, y contribuir así a la justicia social, a la equidad, al desarrollo humano y a una vida comunitaria sana y segura. Mediante el diálogo comunitario constructivo y el desarrollo de capacidades individuales y colectivas, la operación del modelo social ha logrado que esa participación entusiasta y responsable de la comunidad educativa transite hacia una transformación real y sostenible. Hoy, a la luz de este modelo social, la Fundación Alberto Bayer ha celebrado la inauguración de las dos primeras escuelas, la Escuela Primaria Amado Nervo y la Preparatoria Oficial 94, así como la rehabilitación integral del Complejo Educativo La Presa en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México. Además, dos nuevos proyectos están en marcha, la construcción de un complejo educativo en el municipio de Canacín, en Yucatán y de otro complejo educativo en la Alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México. Estas iniciativas serán la punta de lanza de los nuevos proyectos que se desarrollen en otras localidades. Podemos afirmar que la construcción de los hábitats educativos no solo ha contribuido a rescatar la dignidad de los espacios escolares, sino que también ha despertado la grandeza de muchas personas comprometidas con el futuro de sus comunidades. Por esta razón, la intención de la Fundación Alberto Bayer es que su modelo social se convierta en un referente que pueda ser transferible a otras comunidades escolares y que desde la voluntad colectiva y el deseo de mejora favorezca la construcción de nuevos hábitats educativos para más, muchos más, niños, niñas y jóvenes mexicanos. Una semilla es la posibilidad de un árbol. Un árbol es un legado que brota de las raíces y prospera en las ramas y el follaje. Cada una de nuestras comunidades educativas es una semilla, un deseo de bienestar y crecimiento. Cada escuela es un árbol, es un sueño compartido y trascendente. Como afirmó don Alberto Bayer, hoy necesitamos sueños generados en el corazón, la inteligencia, la creatividad, el trabajo y el talento de los mexicanos. Por eso, y para honrar a don Alberto, hay que seguir sembrando árboles que formen bosques, porque nuestro sueño tiene hoy un horizonte próspero y luminoso. Este proceso que hemos llevado y vivido va a ser un ejemplo para muchas otras comunidades del Estado de México y de muchos estados de la República Mexicana. Desde luego, la Fundación va a seguir con este empeño para ver dónde vayamos pudiendo hacerlo, porque creo que será una de las cosas que nos puede ayudar más para el desarrollo de nuestro querido México. Bueno, quisiera ubicar la experiencia del modelo, el modelo social, en este contexto complejo que ustedes pudieron ver al inicio de los terremotos del 2017, porque como ustedes saben, la UNESCO y las Naciones Unidas han señalado que las situaciones de riesgo y de emergencia no van a parar, incluso aumentarán en los próximos años. Y nuestro continente y México, por supuesto, es una región, un país donde estas situaciones se incrementarán en el futuro, ya sea por cuestiones como el terremoto del 2017, pero también tenemos situaciones de huracanes, tsunamis, desplazamientos y cuestiones sociales como migraciones, desplazamiento por violencia, conflictos armados y otras cuestiones semejantes. Desde luego, el tema no es que ocurran esas situaciones, a veces inevitables, sino cómo estamos preparados para ello. Como un país, una institución, una comunidad puede estar preparado para evitar vulnerabilidades. No es lo mismo, han señalado las Naciones Unidas, que un terremoto o un tsunami ocurra en un país como Japón que ocurra en Haití. Porque puede llevar a una comunidad a recuperarse rápidamente, en un caso, y a otra en llevar décadas en recuperarse de la situación catastrófica. En ese sentido, quiero ubicar la reflexión y la pregunta que a continuación haré a nuestros panelistas en este contexto de crisis, en un contexto de emergencia que enfrentó el modelo, como bien lo han relatado ya anteriormente, y también mediante las intervenciones que ustedes han hecho, de cómo el modelo llega a un contexto difícil. pero quiero preguntarles para el contexto en particular de ustedes, de sus entidades, de sus organizaciones, qué representa el modelo social de la Fundación Alberto Bayer para mantener el derecho a la educación, aún en contextos difíciles como el del 2017, pero como el contexto también complejo que puede enfrentar nuestro país en los siguientes años. Entonces, quiero darle primero la palabra a Juan Arguello para que nos haga sus comentarios al respecto, por favor. Muchas gracias, espero que me oigan. Sí, tengo el micro. Bueno, yo quisiera compartirles algunas experiencias en la aplicación del modelo y en cómo atacamos la emergencia. nuestra principal preocupación cuando llegamos y vimos lo que nos encontramos y que ustedes vieron ahí en el video como esas lonas o carpas en una condición muy precaria en las escuelas fue tratar de dar continuidad a la educación en ese sentido. Y de las primeras cosas que hicimos fue, además de dar continuidad, dar credibilidad ante las preguntas que hace rato decían cómo podemos lograr esa credibilidad. y una de ellas fue, instalamos unas aulas provisionales. Déjenme platicarles la experiencia. Ante la condición de las aulas provisionales que pusimos, la gente y los niños que estaban viendo la instalación de esas aulas creían que ya era el proyecto definitivo. Imagínense dónde estaba la expectativa de esta sociedad cuando empezaron a haber aulas provisionales que para nosotros eran aulas armadas con lámina, pero bien hechas, digamos, y donde no tenían expectativa de otra cosa tanto que pensaban que ya era la escuela definitiva. Entonces, eso nos permitió, además de dar credibilidad en una respuesta de emergencia rápida, nos permitió también generar expectativa, hacer que la sociedad pensara y viviera sus sueños y pudiera pensar en otra cosa más allá de lo que el entorno les estaba en ese momento rodeando. por otro lado, también comentarles que ante la emergencia tratamos de generar un impacto positivo en la comunidad a través de tratar de traer a la gente trabajo. Por ejemplo, empezamos a establecer un proceso de reclutamiento de la gente de la misma zona para que pudieran trabajar con nosotros en los procesos de reconstrucción. Déjenme platicarles que una mamá en particular del jardín de niños y es una experiencia muy importante para nosotros, la hicieron hasta supervisora de uno de nuestros contratistas. Imagínense a dónde llegó el impacto de este proceso de contratación y de involucramiento de la sociedad que una mamá de jardín de niños llegó a ser supervisora de uno de nuestros contratistas. de esa manera tratamos de generar credibilidad pero también empezar a demostrar el beneficio que todo el proceso de construcción y de generación de este hábitat educativo que platicaba Rosy hace rato fue impactando de cada vez de mejor manera a la sociedad. Esa es mi aportación. Gracias, buenos días a todas y a todos ustedes. A nombre del Gobierno del Estado de México del Gobernador Constitucional Alfredo del Mazo quiero agradecer a la Fundación Mayer por darnos la oportunidad no sólo de transformar vidas a través de estos dos proyectos en Necatepec el municipio más grande del país en términos demográficos pero que también tiene muchas áreas de oportunidad. Se hacía la pregunta que qué es lo que dejó el sismo del 17 a prácticamente cuatro días de haber tomado posesión el Gobernador Alfredo del Mazo se viene el tema del terremoto del sismo del 19 de septiembre del 17 lo que dañó alrededor de 4 mil 900 escuelas representa un poco más del 20% del universo total que tiene el Estado un poco más de 25 mil escuelas con una matrícula de 4.7 millones de alumnos lo que representa la suma de 10 estados de la República es un poco más menos el contexto que tiene el Estado de México en términos de presencia en materia educativa ¿qué reflejó en estas dos obras que hace la intervención la Fundación Bayer? Pues por un lado un complejo donde existen tres niveles educativos un preescolar una primaria una secundaria y una preparatoria que el primer esfuerzo que decía fue unir voluntades porque finalmente son diferentes subsistemas diferentes niveles educativos y la idea era coordinar esfuerzos no sólo era apropiar a la comunidad para que viera este gran proyecto de transformación en el presente y futuro sino también coordinar los esfuerzos de los diferentes niveles educativos ¿qué es lo que se va a reflejar? Pues precisamente tenemos que ver en un tiempo peritorio cuál va a ser el efecto del modelo social en estas generaciones que van trascendiendo de la preescolar a la primaria primaria secundaria secundaria a bachillerato por aproximadamente unos 18 años tendríamos que ver precisamente cuál ha sido el impacto en la transformación de este núcleo transformado porque es una unión de esfuerzos donde se tuvieron que hacer modificaciones a las infraestructuras originales de cada una de las escuelas y lo que hace es que transforme precisamente las generaciones presentes y futuras que van a cruzar precisamente cualquiera de los niveles educativos y en el caso de la preparatura 94 lejos de convertir en una crisis es un área de oportunidad porque esa institución educativa les cuento era una institución que tenía más o menos 200 estudiantes ahora tiene cerca de 600 y por qué el tema de 600 estudiantes no sólo por la mejora de la infraestructura sino sobre la percepción que generó la población era una institución educativa que cada proceso de año con año para ingresar a la preparatoria tenía que hacer hasta tres concursos para poder acercarse de mayores estudiantes después de la intervención del modelo social de la Fundación Mayer esa institución al primer examen se llena el cupo que quiere decir que ha generado una gran percepción en toda la propia ciudadanía y lo que ha hecho es que la propia ciudadanía ha hecho suya la escuela preparatoria en un contexto muy complicado desde el punto de vista social y que no merecen inclusive ni un rayón alrededor de la propia institución educativa ese es el ejemplo y el impacto que transforma insisto en una sociedad a partir de una oportunidad que fue el sismo después la pandemia y que recuerdo precisamente la inauguración la que acudió el gobernador del Mazo con Alejandro Mayer decía a los jóvenes que ingresaron en ese momento a la preparatoria y que a los seis meses tuvieron que irse precisamente por la pandemia no conocían la escuela cuando vieron el tamaño de institución que tenían en sus manos lo que le pidieron al gobernador y a Alejandro Mayer es que si ya la podían utilizar eso fue lo que generó el ánimo en los estudiantes de bachirato con esto quiero decir que no solo se aprovechó la crisis como era de oportunidad sino se mejoró la percepción en la ciudadanía yo creo que lo que se está generando en este modelo social es transformar vidas porque no solo son alumnos sino también son personas esa es la experiencia en el Estado de México muchas gracias doctor Luis Humberto quiere compartirnos muchas gracias bueno traigo doble cachochorita estaba como representante de la secretaria bueno yo creo que hay tres cosas para entender el tema de la educación y la emergencia lo primero es que hay que entender que es un derecho la educación y esto que significa pues que todos los derechos son permanentes y se deben de mantener esto es un desafío muy grande y no solo en la emergencia sino también en la adversidad como autoridad educativa por ejemplo tenemos que garantizar este derecho aún en condiciones muy difíciles algo que compartíamos hace ratito muy interesante y ahorita que hablan del voluntariado es pedagogía hospitalaria nosotros tenemos que garantizarle la educación a un niño que esté en el hospital en la condición que esté nosotros no podemos renunciar a educar entonces nosotros tenemos aulas en todas las instituciones de salud pero como eso nosotros tenemos que garantizar la educación con pandemia sin pandemia con sismo ese es un derecho que además de la visión de desarrollo es una convicción no podemos quitarle a ninguna niña a un niño este derecho entonces a partir de eso siempre la educación no sólo se desarrolla en la emergencia se desarrolla en la adversidad no hay días fáciles en la educación ustedes abren el periódico y la semana pasada del niño que aspiraba a llevar un arma dicho sepas algo muy interesante en Estados Unidos no reaccionaron estuvo en redes en México a las 10 de la noche ya estaba la directora de la escuela o sea porque también normalmente señalamos lo malo entonces la educación siempre y cuando hablamos de los datos como se señalaban en la ciudad de México tenemos un millón y medio estudiantes de educación básica un millón doscientos mil en escuelas públicas pues son cantidades que siempre implican un gran desafío pero esto nos lleva a cómo se hace en la emergencia y a cómo innovar cuando a veces se habla de innovación se piensa en Silicon Valley o se piensa en cosas es algo que ha hecho mucho daño ha hecho muchísimo daño pensar que sólo los grandes corporativos de Estados Unidos pueden innovar porque no ha permitido desarrollar muchas cosas por eso es tan valioso el modelo de la fundación y curiosamente la mejor definición de innovación no se la oía un tecnólogo no se la oía un científico sino a un chef a Ferradria que decía que innovar es sobrevivir entonces a dónde quiero llegar con todo esto que la mejor forma de salir adelante en las emergencias ha sido innovando pero no innovando desde la perspectiva de que voy a ser nuevo o cómo vamos a generar una aportación sino cómo vamos a sobrevivir cómo vamos a mantener este derecho cómo vamos a mantener funcionando las cosas y esto es lo que nos ha llevado precisamente a modelos como el modelo social pero además a sinergias y a diálogos diferentes si uno trata de hacer algo nuevo con los mismos va a ser muy difícil es muy difícil encontrar una forma diferente de hacer las cosas cuando hay un monólogo entonces el hecho más refrescante es tener aliados como ha sido la fundación un aliado principalísimo de la educación en la ciudad pero también como lo ha sido Google como lo ha sido Microsoft hoy todos los estudiantes de la Ciudad de México de educación básica tienen acceso a office gratis es una serie de alianzas pero no solo es la aportación que es fundamental es como se genera un diálogo diferente para pensar diferente y poder garantizar este servicio a la educación que tienen todas las niñas y niños de la ciudad muchas gracias doctor el caso de Yucatán subsecretario si nos quiere comentar por favor buenos días si me escuchan verdad todos gracias gracias Rosy por la invitación Eduardo muchas gracias este bueno pues muy contento les voy a dar un saludo de Mauricio Vila el gobernador de Yucatán que tuvieron la oportunidad de poner la primera piedra y contento de que ha sido Yucatán en el municipio de Canacín que la Fundación Bayer este haya escogido para este gran proyecto porque veníamos en Yucatán en 2020 no tuvimos terremoto en Yucatán no tiembra pero tenemos huracanes y tormentas tropicales y en 2020 particularmente junto con la pandemia el Estado se había afectado por dos huracanes y por cuatro tormentas tropicales que dañaron mucho toda la infraestructura no nada más escolar sino del Estado y temas de agricultura y bueno es es un componente que nos pone en crisis constante hoy hoy se anunció la primera el primer huracán que llega al Estado estamos todavía en mayo acaba en septiembre entonces si vivimos en una en una crisis junto a la pandemia y una de las de las inquietudes del gobernador del Estado siempre ha sido de manera directa dos aspectos primero el el aspecto académico que es el rezago educativo y el abandono escolar que es una realidad en nuestro Estado creemos que también en el país y otro tema es la atracción de inversión y de infraestructura a través de la formación dual de nuestros jóvenes de bachillerato esta esta coyuntura en la que se encuentra el Estado que atiende una necesidad propia del Estado de Yucatán de de cómo abarcamos cómo cubrimos y generamos espacios para reducir nuestro rezago educativo pero también a la par cómo vamos creciendo en infraestructura sobre todo en turismo y en y en y en infraestructura en el Estado de mano de obra que son prioridades del gobierno del Estado cómo alinearnos para sacar adelante y creo que el modelo social de la Fundación Mayeres queda perfectamente de la mano del gran proyecto que trae en la agenda 18-24 del proyecto del gobernador de una educación de calidad donde contempla precisamente esta alianza no nada más en estar alineados con los tres sistemas de gobierno Federación, Estado y Municipio como órganos como órganos rectores de la educación sino también a la sociedad a pedirle la participación a todos los componentes de la sociedad industria empresa ACE asociaciones civiles todos los ingredientes para ayudar porque entendemos que la responsabilidad de la educación no es una más parte del Estado sino de toda la sociedad o sea si el Estado es exitoso en la educación es porque todos somos exitosos si el Estado fracasa en la educación fracasamos todos y partiendo de ese principio o de ese ideal y de esta crisis que vive el Estado que ya mencioné llega Rossi como bien la describieron con toda esta ideología viene de Fundación Mayeres precisamente al municipio de Canacín que si más no recuerdo Rossi fue el gobernador quien sugiere Canacín por las condiciones peculiares que tiene este municipio este municipio para poner en contexto es el que más ha crecido en los últimos 10 años en el Estado de Yucatán ha duplicado su población creo que más o menos ha duplicado triplicado su población en los últimos 10 años y de ser el municipio de población número 12 pasó a ser el segundo después de la ciudad de Mérida hoy Canacín es el segundo municipio más grande de Yucatán y cuenta con colonias que es San Pedro Nopat con un gran rezago educativo con mucha marginación con mucha gente migrante realmente el componente que hoy tiene San Pedro Nopat que es donde va a ser donde es el proyecto hay un tema de migración mucho por el tema ya comentaba de las partes bajas del Estado que sufrieron inundación por estos efectos naturales como también por el tema producido por la pandemia de estar cercano a la periferia de Mérida por las condiciones que ofrece la ciudad en ese contexto que tenemos vemos este la gran oportunidad entonces de que de que en esta de este tejido social de esta comunidad nueva o este municipio nuevo de Canacín y en esta colonia nueva obviamente un tejido social complejo de C. Rossi no confiaban en la fundación vemos este trabajo indispensable para poder empezar a crear una 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 comunidad educativa para los componentes que lo forman pero también quiero mencionar si me permite Rosi Eduardo lo que no han mencionado que a mí me parece genial es que va más allá este proyecto de la mano del proyecto del plan estatal y de lo que esperamos sobre todo a los 20 30 años es que unimos dos componentes que es secundaria y preparatoria ahorita lo comentaba con el doctor estamos trabajando junto con la mano dos componentes de que la secundaria y preparatoria sean tecnológicas y que el bachillerato sea tecnológico o sea tanto la secundaria como la preparatoria va a terminar el joven con un certificado con un título de bachiller tecnológico lo que va a dar la oportunidad de que este joven si así lo decide de acuerdo a las condiciones particulares de Canacín de incorporarse al trabajo y de acuerdo a alianzas que ya estamos trabajando y de la cual también vamos de la mano con la fundación y las propias que está el gobierno del estado de la formación dual poder ofrecerle a estos jóvenes en tres años ya un trabajo bien remunerado que el joven tenga ya esa opción de que en tres años de secundaria y tres años de prepa el que así lo decida tenga la oportunidad ya de reincorporarse al trabajo y tener un pues un ingreso mayor yo creo esta oportunidad será la primer preparatoria en el estado tecnológica con a cargo de la rectoría del estado las demás preparatorias tecnológicas están en alianza con la federación y tienen carácter federal estatal de doble participación unas federales pero será 100% estatal creo que es oportuno decirlo porque este modelo social como decía Rossi en sus cuatro ejes de acción de que es cambiante alguien preguntó que es cambiante además se adecua a las condiciones el hecho de que hoy tengamos este proyecto en Canacín de un bachillerato y secundaria con componentes tecnológicos o con talleres tecnológicos y un bachillerato tecnológico resuelve la problemática específica de Canacín y que si esperamos como bien decía Rossi no esperamos 10 años esperamos que en 3 años estos jóvenes cuántos de estos jóvenes van a estar ya reincorporados con trabajos bien remunerados con alianzas estratégicas ya en un ámbito laboral y creo que es medible entonces creo que así vemos esa gran oportunidad de este modelo social en una comunidad específica para resolver un tema este concreto con acciones concretas muchas gracias secretario bueno quiero aprovechar este comentario relacionado con las alianzas sociales para introducir al segundo tema que tiene que ver precisamente con crear esos acuerdos esas vinculaciones entre diversos sectores para avanzar hacia los objetivos de desarrollo de transformación y superar los momentos de crisis y para ello quiero invitarlos a ver este pequeño video también como introducción al tema por favor si nos pueden ya no muy bien bueno bueno entonces bueno entonces voy a comentar un poco acerca de este tema de la importancia que tiene este tema para las Naciones Unidas ustedes saben que el objetivo de desarrollo sostenible número 17 se relaciona con la construcción de alianzas en qué se tiene que aliar las personas las comunidades de los países para lograr los objetivos el objetivo de desarrollo sostenible 17 habla de cuatro componentes el primero es de la cooperación financiera sin el financiamiento de los proyectos es imposible avanzar el segundo es desarrollo tecnológico el tercero creación de capacidades de conocimientos especializados y el cuarto es el de las alianzas sistémicas entre las esferas público privada y de la sociedad civil ese tejido es fundamental para avanzar en los propósitos de desarrollo sostenible y la UNESCO recientemente ha planteado en un documento que se llama futuros de la educación que presentamos la semana anterior de que todo eso requiere de un nuevo contrato social que sea amplio y que parta desde las comunidades escolares teniendo este principio y esta prioridad en el escenario la siguiente pregunta tiene que ver con precisamente cómo avanzar en estas alianzas y qué experiencias qué prácticas podemos recuperar de cada una de los ámbitos de acción de nuestros panelistas qué prácticas nos pueden comentar acerca de la construcción de alianzas en los diversos ámbitos en favor de la educación y de la transformación social entonces por favor quisiera nuevamente pedir su participación Sí, como no muchas gracias bueno pues a través de los proyectos hemos logrado varias alianzas en diferentes ámbitos el primero que quisiera yo decir es con las autoridades en particular en los lugares donde desarrollamos los proyectos tuvimos muchos problemas de seguridad y de acceso entonces la cuestión por ejemplo en el caso de la escuela primaria Amado Nervo que estaba en la punta del cerro el acceso para llegar a ese lugar y no sé si algunos conozcan ese camino es muy complicado para efecto hasta de llevar material a las obras les platico un ejemplo tuvimos en el caso de las varillas para construir la estructura de las escuelas tuvimos en medio a la mitad del trayecto tuvimos que cortar las varillas a la mitad cambiarlas de transporte en un transporte más chico para poderlas subir hasta la parte superior del cerro y esa fue otra lanza además de las autoridades con nuestros contratistas y proveedores tuvimos que lograr todos estos esfuerzos para que pudiéramos llevar a cabo la escuela ahí arriba ustedes ven por ahí y vieron en el video la escuela es la que tiene la lonaria en la parte de arriba la verdad que es una escuela además de arquitectónicamente muy bonita genera un impacto en la comunidad visual impresionante y entonces muchos nos preguntaban cómo pudieron construir eso en la punta del cerro pues gracias a estas alanzas primero con nuestros contratistas después con las propias autoridades que nos permitieron incluso en condiciones de seguridad hacer accesible el camino hacia allá déjenme platicarles que tuvimos y sufrimos de todo tuvimos robos en la obra incluso con pandillas organizadas les platico de un caso en donde llegó una pandilla con un camión en la noche en la escuela se metieron a la escuela amagaron a nuestros veladores los amarraron los metieron en una bodega y después metieron el camión y sacaron las herramientas y materiales de los contratistas entonces imagínense ante ese tipo de condiciones cómo estábamos en esa situación tuvimos una amenaza por escrito de uno de los cárteles más famosos por aquí que ahora están generando mucho problema por escrito incluso nos pusieron en la puerta de que nos retiráramos de ahí o sea tuvimos muchas amenazas en cuanto a seguridad pero gracias a las helanzas con las autoridades y después con la comunidad pudimos generar una transformación en ese sentido tanto que después de pasar de un clima muy complicado de seguridad pudimos llegar a estar en una condición muy segura entre comillas como para poder continuar la obra y poderla terminar en ese sentido entonces y por último también hicimos una alianza muy importante con la comunidad porque incluso participaron en parte del proyecto o de los proyectos arquitectónicos nuestro concepto de proyecto en las escuelas implica que hay una parte de la escuela que se comparte con la comunidad logra tener accesibilidad a la comunidad sin interrumpir las actividades escolares hay una parte de las escuelas que es la zona que le decimos de usos múltiples donde hay un auditorio hay una cocina hay unos laboratorios que pueden tener acceso a la comunidad para poder llevar a cabo actividades con la comunidad y que se logra esa integración y esta parte la pudimos planear en conjunto con la comunidad y la pudimos llevar a cabo en las escuelas de forma tal que está funcionando ahorita y algunos de los eventos que vieron ustedes en el video ya son la comunidad haciendo uso de estas instalaciones entonces en general estas tres alianzas que estoy ahorita tratando de describir son las más importantes en todo este proceso de construcción y que nos permitieron llevar a cabo la construcción de las escuelas muchas gracias Juan subsecretario gracias hablar de alianzas implica muchas cosas creo que en el ámbito educativo es fundamental la primera alianza que se hizo en el marco de la educación la hizo José Vasconcelos en el año 20 precisamente para darle impulso a la escuela rural y tuvo que incorporar al sector industrial y textil para poder darle auge al tema de los propios habitantes de esa época de los 20 y los 30 en el 2000 se creó 2012 se creó la primera alianza mundial para la educación precisamente en este año cumple 20 años de su existencia y ha dejado muchos desafíos precisamente para poder impulsar la educación en el mundo el tema educativo no es un tema responsable del Estado requiere la participación del sector público y privado para poder transformar precisamente el ámbito social decía hace un momento Juan el tema de las alianzas con las autoridades efectivamente el contexto social en donde se ubica una de las escuelas beneficiadas por la fundación existen grupos sociales de choque que hacían y se apropiaban la propia institución educativa para efectos de gobernabilidad pues para eso también se tuvo que hacer una alianza con unos actores políticos que permitiera insisto darle gobernabilidad avanzar con la construcción y por qué no decirlo también darle fin al propio proyecto eso también es una alianza importante con otro grupo social y lo que ha permitido insisto es transformar esta parte de la educación en ese municipio que es Ecatepec porque es alianza importante en el tema educativo porque el sector privado es importante y el sector social también tenemos un proyecto en el Estado de México que se llama Educación Dual que lo ha impulsado también la propia CEP nace en el Estado de México con una empresa alemana que implica la incorporación temprana de los jóvenes de la educación media superior y superior a la práctica eso es una alianza importante actualmente el Estado de México aporta el 20% de la matrícula en el tema de la educación dual y lo que hace es transformar porque no sólo se comprueba lo que se aprende en las aulas y se demuestra en la industria pero eso permite también que los jóvenes alcancen el tema de la empleabilidad en el corto plazo eso es una demostración más del tema de la alianza en ese sentido y la pandemia también dejó que es importante la alianza ya comentaba nuestro amigo Luzo Humberto el tema de Google de Office de lo que es Microsoft que fueron los principales aliados para poder impulsar la educación a distancia pues como se puede apreciar sin lugar a dudas no se puede avanzar solo y más en el tema educativo se requiere de la participación constante de la amnistía privada y por supuesto de la organización civil para poder avanzar juntos en este tema de la educación de calidad que es lo que se persigue en este gran proyecto del modelo social de la fundación Alberto Valle muchas gracias doctor muchas gracias yo me iría un pasito atrás podemos hablar de alianzas pero creo que es un concepto que se queda corto ¿por qué? porque si partimos de una fe compartida de que todos amamos a nuestra patria México creo que todos coincidiremos en eso y la segunda premisa ¿cuál es la vía para que crezca nuestro país? creo que coincidiremos que hay muchas cosas y habrá muchas interpretaciones pero todas y todos vamos a coincidir en la educación y el tema es que la educación es algo demasiado grande para fallar si fallamos en este momento nuestros errores se van a sentir ahora y se van a sentir en 15 años entonces esto es algo demasiado importante y demasiado grande como para hacerlo solos es imposible tratar ya no solo de transformar sino de mantener un sistema educativo funcional y que tenga una mínima aspiración de mejora si uno pretende hacerlo desde únicamente una oficina de gobierno o desde únicamente la empresa esto a que nos lleva a que no solo es un tema de alianzas es un tema de que si tenemos o no un propósito común y este propósito común pues se llama México entonces si lo vemos de esta perspectiva un poquito más amplia no solo veremos este enfoque alianza porque la alianza significa la relación el tratado que hay entre dos partes para un interés común pero si lo vemos más grande como un propósito nacional como un propósito común en este caso en mi caso de lo que a mí me toca de la ciudad pues la idea es pues precisamente cómo construimos una ciudad que enseña y aprende les doy un caso muy sencillo la Ciudad de México es la que tiene más museos en todo el mundo no hay una ciudad que tenga más museos ¿cuántas salas de museos creen que estén adaptadas a lo que está en la malla curricular antes eran muy pocas pero ya estamos con un acuerdo con los museos estamos cambiándolas porque cuando nosotros mandamos a un niño a un museo pues si ve la espada del general y ve el dinosaurio pero no ve lo que está en su libro de texto entonces desde ahí ya estamos partiendo de cómo hacemos que todos los activos educativos de la ciudad puedan servir precisamente a la educación y no nada más como este tema lúdico es importante lo lúdico pero es importante también que esté alineado y de ahí vamos a muchísimas cosas entonces a lo que quiero llegar es que no se trata solamente de cómo juntamos dos esfuerzos porque entonces tendríamos una suma aritmética y que sería muy limitada el tema es cómo generamos una gran sinergia nacional una gran sinergia en la ciudad en la cual todos los que podamos aportar aportemos a la educación ahorita que hablan del voluntario y no es de eso pero imagínense si cada uno de los profesionistas exitosos que ha dado la escuela pública se acercara a su director le dijera oye te ayudo con el papel de baño te ayudo con detergente ¿en qué te ayudo? o sea no estamos hablando nada más de la alianza de sí como señalabas Microsoft los grandes pero si aportáramos con estas pequeñas cosas con este voluntariado que se comentaba pues se puede hacer una gran transformación ¿por qué? porque tiene que ver con cuál es el concepto que tenemos de lo público o sea no es lo otro es lo nuestro si partimos que la educación es algo nuestro aunque no tengamos hijos en la escuela que yo si todavía los tengo aunque no estemos estudiando pero si asumimos que es una ruta común para el desarrollo nacional entonces podemos generar no solo alianzas podemos generar una gran sinergia en lo individual que nos permita realmente retomar esta ambición educativa retomar una mejor educativa sustantiva que no se puede hacer pues desde una visión tradicional desde la acción del gobierno y bueno como dicen que breve y bueno es dos veces bueno ya me callo muchas gracias gracias muchas gracias subsecretario bueno como ya mencionaron mis colegas tenemos más alianzas de diversos temas en educación particularmente del tema de la preparatoria que creo que se va a llamar veremos que sí le habíamos propuesto a Rosy que se llamara don Alberto otros subsistemas que lleva más tiempo trabajando como el CONALEP como los CBETI la DGTI el mismo CECITEI que son instituciones y algunas privadas que aunque no tienen ninguna escuela bueno en Mérida no hay preparatorias privadas tecnológicas todas son de bachillerato general hemos tenido que hacer alianzas por cuidar esa educación de calidad estamos haciendo una nueva malla curricular estamos haciendo los componentes de la carrera de enfermero o técnico de bachiller de enfermería nos ha llevado a hacer alianzas como repito con la Secretaría de Salud del Estado para revisar los componentes con con enfermeras que son las que nos están ayudando a hacer esta nueva malla curricular que sea de utilidad y creo como decían mis compañeros que todas estas alianzas con la iniciativa privada con las instituciones educativas privadas es necesaria y así lo entendemos es una frase que acaban de decir lo público no es lo otro es lo mismo y me parece genial que todas estas alianzas y buscar esta educación de calidad en Yucatán nos están apoyando muchas instituciones la Universidad Autónoma de Yucatán nos ha estado apoyando tenemos repito instituciones privadas y creo que este modelo social la iniciativa privada que son ustedes nos ha abierto el abanico de que tenemos que tocar todas las puertas hoy hablamos de la gran función de nosotros los directivos de educación pública es la gestión y es buscar y tocar todas las puertas y pedirle al alcalde de Canacín que nos donara el terreno de Canacín y hoy tenemos un gran terreno en Canacín porque el alcalde ahí junto con otras personas nos ayudó y nos ha ayudado a los trámites para que sea rápido el tránsito de esta nueva institución y también la federación ha hecho lo mismo a través de los revoes que hemos solicitado para autorizarnos entonces creo que que si de alianzas hablamos de esta fundación mayores creo que hemos tocado nuevas puertas para la educación en pro de la educación en pro de este gran proyecto el cual vemos con grandes ojos y creo que este que tendremos desde donde estamos como gobierno del estado haciendo nuevas alianzas para bien de la educación de calidad muchas gracias bueno quisiera brevemente llamar la atención sobre cuatro puntos que han mencionado nuestros panelistas primero el tema de la educación como un derecho para toda la vida que nunca termina como bien dijeron porque la educación no solamente es así para toda la vida sino que también puede salvar vidas cuando se actúa a tiempo y de manera estratégica y ese derecho tiene que traducirse en un interés común decía el doctor Luis Humberto en un interés común de lograr que en todos lados en todo momento las comunidades las ciudades puedan aprender y puedan enseñar entender a la educación como un bien común y como un objetivo compartido que hay que defender promover financiar el tercero tiene que ver con que esto se traduce en una comunidad y en un hábitat educativo que brinda confianza seguridad un ambiente saludable resiliente inclusivo que es la pauta para pasar de un momento de crisis a un momento de transformación en ese sentido el hábitat que promueve el modelo social es el centro del trabajo transformativo y el último punto tiene que ver con bueno este tema de las alianzas que es necesario fortalecerlas ampliarlas diversificarlas porque como bien dice como bien dijeron son alianzas que tienen que aportar ladrillos y también capacidades alianzas con y sin ladrillos para construir un mejor futuro para todas las personas y para un mejor futuro y un mejor desarrollo para nuestro país en fin es una síntesis muy apretada de todas las cosas tan importantes que dijeron pero quiero agradecer a todos su opinión su participación y cerrar este panel con la participación de Rosy que nos quiere dirigir un mensaje muchas gracias aplausos 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 bueno para poder brindar este mensaje de cierre ya estamos a punto de concluir nuestro evento me gustaría pedirle a nuestros panelistas si me acompañan a ponerse de pie nosotros les les obsequiamos una caja una caja que es una caja que lleva adentro de ella contiene sueños sueños de don Alberto sueños de todos nosotros mucha esperanza horas de trabajo años de esfuerzo y los que vienen por delante porque pues aquí no se acaba verdad y lo que queremos nosotros compartirles es adentro de esa caja viene un árbol un árbolito las dos escuelas con las que se iniciaron los proyectos el diseño del modelo social son comunidades educativas que iniciaron abajo de un árbol fue el corazón de la propia comunidad la que de alguna manera generó una sinergia entre todos los miembros de la comunidad y con absoluta voluntad y convicción de que la educación es ese motor de cambio y de transformación iniciaron todo ese proceso de escuela bajo de un árbol y posteriormente fue que esas escuelas fueron reconocidas de manera oficial por la Secretaría de Educación Pública y pues hoy operan como escuelas públicas en nuestro país como lo compartimos en el video pues cada comunidad educativa para la Fundación Alberto Baller representa una semilla y cada escuela cada hábitat educativo representa un árbol y todos ustedes y todos los que están por Zoom también y que nos acompañan y allá afuera caminando en su coche cada uno de nosotros somos un nodo un nodo de relaciones humanas y si nosotros activamos esas relaciones humanas para lograr el bienestar y la transformación de nuestro país es que no tienen idea que como dice don Alberto México está destinado a la grandeza entonces yo quiero pedir un aplauso muy grande para mi querido don Alberto aplausos aplausos porque nos dejó infinidad de semillas y es responsabilidad de cada uno de nosotros como mexicanos como ciudadanos íntegros responsables ser agentes de cambio y detonar esta transformación y esta ejercer nuestra libertad con tanta responsabilidad pero en beneficio de nuestro país y juntos lo vamos a poder lograr muchísimas gracias y pido a Lalo Silva que nos brinde por favor su mensaje de cierre de este evento muchas gracias después de este evento pues me queda un enorme compromiso de lo que viene en realidad creo que lo que tenemos ha sido muy poco y lo digo en dos sentidos primero pues hacerle honor a la voluntad y al legado de don Alberto Balleres que pues no solamente es el legado de palabras sino de hechos de compromiso y de recursos para poder continuar con esto tenemos los que trabajamos colaboramos con la fundación un gran compromiso con él pero el otro compromiso tiene que ver con la convicción profunda de que vamos a ser capaces de cambiar cosas en este país la convicción auténtica de que el esfuerzo de todos lo podemos lograr desde la fundación pondremos nuestro granito de arena y lo hacemos porque no solamente pensamos en la educación pensamos en el humanismo que se requiere somos profundamente humanos desde el trabajo de la fundación y sé que requiere las dos cosas requiere un talento requiere un pensamiento analítico un pensamiento sistémico pero también requiere emociones convicciones sentimientos y lo tenemos que lograr desde las dos cosas entonces a todos ustedes sé que pronto les daremos guerra y siguiendo las los deseos de Arturo buscaremos la manera de ser más incluyentes en todo el grupo pero nada más en todo el grupo con todas las organizaciones y lo hacemos con esa convicción con el amor a nuestro país pero sobre todo a las personas y a los niños que están en las escuelas y que pues es el futuro de todos nosotros les agradecemos muchísimo su presencia en este evento les agradecemos muchísimo los apoyos que han tenido pues con el trabajo para el desarrollo del modelo social y nuestro compromiso pues de que vamos a seguir duplicando esfuerzos para poder ir más rápido y avanzar más para poder contribuir a que este país sea mejor para todos nosotros muchas gracias por su presencia aplausos un saludo un saludo un saludo Gracias.